Y como dice que no te extraño si siempre me la paso pensando en ti Y como dice que no te extraño si lo que quiero es estar cerca de ti Acariciándote y hago lo que sea por estar junto a ti Y besándote porque no sé qué día vendrán por mí Y como dice que no te extraño si siempre me la paso pensando en ti Y como dice que no te extraño si lo que quiero es estar cerca de ti Acariciándote y hago lo que sea por estar junto a ti Y besándote porque no sé qué día vendrán por mí Si son montañas las escalo y si es un mar yo lo navego Pero no soporto tenerte lejos Me veo en el espejo me imagino que es un juego Si se cruza yo lo muevo tengo todo ya por eso ni me quejo A veces dices que no te extraño y que te hago daño Pero pienso en ti todos los días del año En el aroma de tu pelo castaño Y en las noches cuando salías desnuda del baño Y como dice que no te extraño si siempre me la paso pensando en ti Y como dice que no te extraño si lo que quiero es estar cerca de ti Acariciándote y hago lo que sea por estar junto a ti Y besándote porque no sé qué día vendrán por mí Por eso voy a quedarme junto a ti por si acaso vienen por mí El tiempo se me acaba junto a ti Si es que pasa un tiempo vuelve a ser tu vida No vayas a sufrir y nunca te olvides de mí ni yo de ti Pero por ahora olvidémonos de todo eso El final puede ser muerto varios años preso Esta vida es rápida como un Ferrari en el Espresso Tú fuiste como mi cadena real y con mucho peso Siempre fuiste la que quise y tú viste conmigo En la noche de floras como mi abrigo De todo lo que hice tú fuiste mi testigo Mi mujer la envidia de todos mis amigos Siempre fuiste la que quise y tú viste conmigo En la noche de floras como mi abrigo De todo lo que hice tú fuiste mi testigo Mi mujer la envidia de todos mis amigos Hola mi amor Confieso que extraño tu cuerpo Y el olor de tu piel Quiero confesarte que extraño tus besos Así que vuelve otra vez Hay veces que quisiera llamarte Solo pa' volver a los tiempos de antes Mamita solo quiero amarte Y abrazarte Porque no puedo estar sin ti Dale baby Ya no perdamos tiempo y solo ponte pa' mí Olvídate ese gato cause he's driving me crazy And I'm crazy So won't you just come and be my lady Y la soledad me mata Me mata Es que mi corazoncito está que no aguanta Es que tú me haces falta Falta Siento que ha cumplido Le cortaron las alas Y como dice que no te extraño Si siempre me la paso pensando en ti Y como dice que no te extraño Si lo que quiero es estar cerca de ti Acariciándote Y hago lo que sea por estar junto a ti Y besándote Porque no sé que día vendrán por mí Alejo Con Lincoln Lincoln Who it is Aaron Borden Music Society Dímelo MJ Victoria Music Yeah Y como dice que no te extraño Si siempre me la paso pensando en ti Yo creo que no te extraño